El libro del Deuteronomio En aquellos días, habló Moisés al pueblo diciendo Ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño Para que los pongas en práctica y puedas así vivir Y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar Yo les enseño mandatos y preceptos como me ordena el Señor mi Dios Para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar Y que van a tomar en posesión Guárdenlos y cúmplanlos Porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos Cuando tengan noticia de todos estos preceptos se dirán En verdad esta es una gran nación Es un pueblo sabio y prudente Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios Siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Pero ten cuidado y atiende bien No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto Ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida Al contrario, transmíteselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Sion Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti Glorifica al Señor Jerusalén Él envía su mensaje a la tierra Y su palabra corre veloz Manda la nieve como lana y esparce la escarcha como ceniza Glorifica al Señor Jerusalén Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos Glorifica al Señor Jerusalén Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos No penséis que he venido para abrogar la ley O los profetas No he venido para abrogar, sino para cumplir Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra Ni una jota ni una tilde pasará de la ley Hasta que todo se haya cumplido Por tanto, el que quebrante uno solo de estos preceptos Por mínimo que sea Y enseñe así a los hombres Será tenido por el menor en el reino de los cielos Pero el que los cumpla y enseñe Ese será grande en el reino de los cielos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!